Música Bueno, con respecto a la excelencia académica que hemos logrado para estos dos años, 2016 y 2017, la comunidad educativa de la Universidad del Sur está realmente contenta. Es un logro, un reconocimiento objetivo al trabajo que hacemos en la escuela. Ha sido una obtención de este logro después de un arduo trabajo como equipo de la escuela y estamos hablando como equipo no solamente de los profesores, también de nuestros paradocentes, de nuestros auxiliares, de nuestros directivos y también de los apoderadores de los niños. Por lo tanto, este reconocimiento, más que una opinión, es un hecho concreto de que aquí en la escuela Nieves del Sur estamos haciendo bien las cosas y cada día vamos mejorando. Música Música Música